Dios los bendiga, manda iglesias para Antioquía. Hoy es el día lunes 18 de octubre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 1 Reyes 21, 1 Tesalonicenses 4, Daniel 3 y el Salmo 107. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de 1 Tesalonicenses 4. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo nuevamente da instrucciones explícitas a sus conversos sobre cómo vivir. Aunque el tiempo que estuvo con los tesalonicenses fue breve, Pablo puede recordar esas pocas semanas y comentar. Por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendisteis de nosotros. De hecho, ya lo estáis practicando. Lo que sigue en este capítulo son cuatro áreas de este tipo de instrucción, y aún más en el próximo capítulo, pero no las discutiremos aquí. Los tres primeros párrafos sobre cómo vivir están adornadas de motivaciones y terminología teológicas. El cuarto es principalmente teológico en su argumento, pero la razón para escribir es completamente práctica. Pablo afirma que la voluntad de Dios para los tesalonicenses es que sean santificados. Si bien, para Pablo, la santificación suele ser posicional o por definición. Por ejemplo, piensa en el hecho de que los creyentes han sido santificados en Cristo en el momento de su conversión, en otras palabras, separados para Dios y su obra. Aquí se refiere a las implicaciones de la conversión en cuanto a la manera de vivir de los creyentes. En particular, le preocupa el ámbito sexual. El texto griego del versículo 4 podría significar que aprenda a controlar su propio cuerpo, en términos sexuales, o que aprenda a vivir con su propia esposa, en armonía sexual honrosa, no en explotación o manipulación sexual, o incluso que aprenda a conseguir una esposa, de manera honrosa, no mediante una relación basada únicamente en la lujuria. El hecho de que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, tiene una consecuencia inmediata sobre nuestra conducta sexual. El amor en la comunidad cristiana es señal de que la iglesia ha aprendido de Dios. Si bien es excelente la reputación de los tesalonicenses en este sentido, aún así Pablo les anima a crecer y mejorar. La ambición cristiana debe ir dirigida a una fidelidad tranquila, sin entrometerse en lo ajeno y a trabajar arduamente para no ser una carga para los demás. A juzgar por la frecuencia con la que Pablo vuelve a esta idea, uno sospecha que la iglesia de Tesalónica estaba llena de vagos. El último párrafo trata sobre los que duermen, y el contexto nos muestra que se refiere a los cristianos que han muerto. ¿Qué les ocurre? Aparentemente, Pablo no pudo dedicarle mucho tiempo a estos asuntos cuando estuvo entre ellos, y como no quiere que sean ignorantes, les relata lo que sucede. El punto importante a observar es que esta doctrina se desarrolla para mitigar el dolor que experimentan los creyentes al perder seres queridos. Nos entristecemos, pero no como esos otros que no tienen esperanza. Las instrucciones sobre cómo vivir se extienden incluso a cómo guardar luto.